¿Qué es el café? Lo que pensamos es que el café va a seguir un camino similar al que tuvieron el vino en algún momento y después otras bebidas, incluso el té o la yerba mate. De alguna manera cada vez se va a estar haciendo más consciente y sofisticado su consumo y creemos que el mercado está preparado como para admitir nuevas variedades de cafés gourmet y de cafés especiales y que el público además está cada vez más ávido de conocer acerca de lo que toma. El café históricamente está caracterizado por un consumidor irreflexivo e inconsciente que va, compra por tradición, busca en la góndola del café que compraba su mamá pero bueno, lo bueno es saber que uno puede tomar determinadas variedades de café con sus propias características según sea que va a acompañar un budincito de limón o un tostado jamón y queso. En realidad me gusta el buen café, entonces me pasaba esto, que había cafés que no me gustaban y no sabía por qué, entonces de alguna manera quería poder diferenciar y poder elegir el café que quería tomar. Esto es una tendencia mundial, se habla de café gourmet o de cafés especiales, de hecho en los Estados Unidos se habla de la tercera ola del café, de Third Wave, que apunta a considerar el café más como un producto gourmet como podría ser el vino y menos como un commodity internacional. Hay que pensar también que el café es el segundo commodity del mundo después del petróleo, entonces tiene una implicación económica muy importante para muchos países, sobre todo los de Centroamérica y algunos de África. Básicamente me interesa explorar un poco más lo que es todo el mundo del café, no solo porque lo tomo y soy bastante adicto a la cafeína, sino porque implica todo un proceso desde el cultivo, la industrialización, la comercialización, que es muy importante desde el punto de vista económico, social y así que me interesa todo ese marco que tiene, así que creía que aquí lo iba a encontrar y de hecho lo estoy haciendo. Es entrenar el gusto, el paladar, la lengua, el conocimiento, probar, probar, degustar, bueno para eso también hay cursos como este, el de Introducción al Mundo del Café, que presenta las distintas variedades y además la historia del café y entonces cuando terminás estás en condiciones de seguir tu entrenamiento solo, probando distintos cafés y buscando las diferencias. Hay un consenso universal acerca de cuál es el mejor café, que es uno de Jamaica, que se llama Blue Mountain, que es el café además más caro del mundo, pero siendo un poco más realistas y cercanos con nuestra realidad latinoamericana, te diría que el café de Colombia es muy bueno, de los africanos el de Kenia, y que lo que está bueno es que el café, bueno, se cultiva en países que están alrededor del Ecuador, entre los trópicos y que hay un montón de países dentro de esos límites, con lo cual las variedades son, si no infinitas, muchas y muy amplias y entonces está bueno que cada uno inicie su propio camino del café y busque el que más le gusta.